Un saludo para los lectores de Rock in Spain, soy David Jorquera y los dejo con esta entrevista. David, bienvenido. Un placer estar contigo. Así que vamos a hacer una pequeña entrevista para los lectores y escritoras de Rock in Spain y lo primero, pues lo básico es, ¿cómo te crees por estar en el mundo del tattoo y el arte y toda esta historia? Es una historia bastante larga, pero para resumirla, desde que tengo uso de conciencia creo que he estado siempre ligado al arte, primero desde el dibujo, después estudiando obviamente en una escuela de arte en Santiago, en Chile. Y todo el paso hacia el tatuaje ha sido bastante gradual y fue bastante natural también. Es importante. Súper importante. Entonces, y se ha complementado durante mi trayectoria obviamente, ya desde los 12 años que ya comencé a estudiar arte y desde los 19 años que ya me dedico al tatuaje al 100%. Tú eres chileno, pero radicas, o has radicado en Polonia. ¿Por qué Polonia? Polonia tiene una historia bastante interesante para mí desde su cultura y sobre todo desde el arte. Es súper importante y hay artistas que son súper fundamentales también para mí como observador, como artista también. Y hay muchos de los pintores polacos que tienen esta onda súper oscura, como Bekzynski, ¿verdad? Como Sarowieyski. Entonces dije, Polonia algo tiene. Quiero ir y quiero saber qué es que hace que el arte sea tan oscuro ahí. Algo que me atraía. O sea, de primera no fue con la intención de quedarme, sino que solamente ir al museo, conocer la ciudad, ¿verdad? Experimentar un poco. Y cuando llegué ahí dije, wow, me siento bien acá. Me siento bien creando. Entonces fue como una conjunción de elementos que me hizo decidir en determinado momento que era el lugar donde quería estar. ¿Hace cuánto tiempo que estabas en Polonia? En Polonia he estado 5, 6 años si cumpliera este año. Pero también vemos por las redes sociales cuando te seguimos que andas en Texas, estás en Chile, estás en Colombia o estás en diferentes partes. O sea, que te gusta viajar y compartir con otros tatuadores. ¿Cómo es esa dinámica? O sea, ¿cómo llegas? ¿Para ir a tatuar a, por ejemplo, a Estados Unidos o a México? Me encanta viajar, me encanta viajar. Creo que es parte fundamental también del proceso creativo, del desarrollo personal, ¿verdad? Conocer distintas culturas, enfrentarte a visiones diferentes de la vida. Todo eso te va nutriendo y va haciendo que crezcas. Te encuentras con arte variada, arquitectura variada, ¿verdad? Entonces, es un tema complejo porque tendría que de alguna forma definir por qué me llevó a todos los lugares que he visitado. Pero todos tienen un hilo conductor, que serían los mismos artistas que trabajan en estas ciudades o distintos países. Yo tengo amigos que... Tengo súper buenos amigos en Noruega, por ejemplo, o en Texas. Y cada uno de ellos tiene una visión muy diferente una del otro. Y es precisamente eso lo que me llama la atención. Y absorber, aprender. Aprender, ¿no? Muchas veces se suele, o te han preguntado, ¿cómo definís tu estilo? ¿Cuál es tu clase de tatuar? Pero el otro rato que estuvimos juntos con el tatuaje hablamos de que... A mí no soy mi primer personal, pero cuando quieres definir a David, pues, ¿qué estilo yo o para mí? David Yorguera es en sí el estilo, por lo que tú creas. Por la forma que tienes en el arte, y en el tatuaje, y en el criar. Porque, generalmente, tatúas a mano alzada, ¿no? Es cierto. Y comparto tu opinión. Algo que le he dado vuelta desde hace bastante tiempo. Y es un hecho de que siempre intentamos clasificarnos o siempre queremos, de alguna forma, definir para el resto, más que para nosotros, con pocas palabras, qué es lo que significa lo que hacemos. Entonces, vamos a la etiqueta, a los estilos, ¿verdad? Y de alguna forma tenemos que autodefinir lo que hacemos. El problema con eso es que nos limitamos automáticamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digo, soy un artista que hace black and grey. Solamente eso. Automáticamente me limita a poder crear cualquier otra cosa que se salga de esos márgenes. Sin embargo, y considero que sí, hay un género, que obviamente toco en mi tatuaje, en mi dibujo y en mi pintura, que podríamos definirlo por aquí o por allá como un surrealismo oscuro. Pero dentro de eso hay subcategoría y me siento, a ver, súper confiado y con los pies de la tierra para poder decir que lo que hago es mío. Es una retroalimentación, obviamente, y siempre estoy, obviamente, estudiando otros artistas para poder también aprender de ellos. No solamente del concepto que trabajan, sino que también de sus técnicas. No hay nada que hagamos en este momento que sea original al 100%, ¿verdad? Pero sí es importante tener un discurso propio. Y ese discurso se ve reflejado, obviamente, en la obra, pero también en la palabra. O sea, es súper importante poder expresar y poder explicar qué es lo que uno hace. Claro, como todos debemos de muchas fuentes, tanto músicos como artistas o lo que hagamos, al final de todos estos años has podido conocer, incluso tatuarte con aquellos que te inspiraron como modo de agradecimiento o rendir el tributo a lo que ellos hicieron también en ese tiempo, que marcaron el camino, ¿no? Como música, los grupos antiguos, ¿no? Que siguen latentes. ¿Con quiénes te has tatuado de esos que fueron tus, digamos, ídolos de...? Wow, he tenido la fortuna de tatuarme con un montón de gente que siempre admiré desde que empecé a tatuar, incluso antes de que tatuara. Me acuerdo que tenía imágenes de referencia de tatuajes, pero no sabía quién eran las personas. Entonces, va a dar atracción a su trabajo no solamente por su nombre, sino que por su arte al 100%, que es increíble cuando tú dices, wow, de verdad que me gustaba esto y no sabía que se llamaba esta forma, porque mucha gente me lo mencionó antes y concuerda en las dos cosas, ¿verdad? Entonces, dice, te sientes atraído no solamente porque el resto dice que debes estudiar arte a esta persona, sino que por la naturalidad de su arte. Se hablaba un de nombre, Toxic, francés que trabaja en Texas. Él trabaja hace mucho tiempo en Estados Unidos. Goet, muy buen amigo mío. Toxic también. Paul Booth, que estuvimos hablando con Paul también, que es un súper buen artista y súper importante dentro de la escena de Black & Gray, oscuro, ¿verdad? Dentro del tatuaje. Y, bueno, un montón de artistas más. Grime, Víctor Portugal, con quien estuve trabajando también en Craco un par de años. Y, nada, un sinfín de artistas. O sea, toda la gente con la que yo meto todo de alguna u otra forma, hay gente que yo admiro. Eso a través también te ha retroalimentado, vivir esas experiencias también te enriquecen como persona y como artista, para luego seguir creando, seguir con tu obra. Completamente, completamente. A ver, soy de la idea de que crecemos como persona y crecemos como artista, y viceversa. Entonces, una cosa está ligada a la otra. Claro. Bueno, tú empezaste con el dibujo y todo eso. ¿Cómo lo percibieron? ¿Tuviste apoyo a tus padres, a tu familia? ¿Qué tal fue ese proceso iniciático en Chile? En Chile, el apoyo es fundamental por parte de tus padres. La verdad es que siempre va a ser el pie inicial, digamos, para que te sientas con la confianza de poder experimentar, de hacer cosas que normalmente no son muy bien vistas. Porque, digamos, las cosas como son, si tu hijo te dice, hey, quiero ser artista, no sé si lo va a tomar de la misma forma en la que te la tomas, es que te dice, hey, quiero ser ingeniero, o quiero ser no sé qué cosa. Entonces, para mí fue bastante gratificante lo es hoy en día, ir al pasado y ver que mis padres me apoyaron al 100% siempre. Vale, eso es importante. Conocemos a David de Polonia y eso. ¿Qué planes tienes? ¿Piensas que hay arte de ti en Polonia? ¿Tienes planes de seguir o experimentar otros países? ¿Qué te pasa? ¿O hacia dónde quieres llegar? Sigo viajando. Para mí es súper importante, como te he comentado antes, en la conexión con distintas culturas, ¿verdad? Y desde ahí crecer. Y desde ahí también proponer arte fresco, ¿verdad? Con distintas perspectivas. Y me vengo a Barcelona. Hostia, esto es... Me vengo a Barcelona. Novedad. Sí, la verdad es que sí. Bueno, es una sorpresa que he estado preparando desde hace un tiempo. Y necesito volver un poco a las raíces también, porque estar lejos de tu cultura durante tanto tiempo como yo lo he estado en Polonia, que me encanta, me encanta. O sea, full respeto por la gente. Es increíble. Sí, pero necesito un poco de sol también. ¿Verdad? Necesito un poco de sol. Sí. Por muy oscuro que sea el arte que hago, necesito el contraste. Ok. Y necesito volver un poco a las raíces y reencontrarme conmigo también. Vale. Pero sí, tengo toda la ganada de venir acá, allá, a full. Y nada, llenar a España de arte oscuro. Pues aquí es la entrada de Europa. O sea, que ya sabéis, todos los que vivan en España o cerca, ya más cerca no pueden estar. Se viene. Ya pueden venirnos para acá, porque David ya os está atorando. David, ya últimas palabras para terminar esta entrevista. ¿Qué otros planes tienes? Yo sé que también, bueno, haces dibujos, pintas, y lo último que estuve viendo fue que también creaste merchandising para bandas como Arkening. ¿Esa ha sido la primera experiencia o quieres seguir, o te llaman algunas bandas para que crees portadas o artes o merchandising? ¿Qué te pareció ese otro mundo? Es otro mundo. Y es súper importante para mí. Yo soy un fan del rock y del metal desde que tenía, no sé, 12 años, ¿verdad? Y de hecho, mucha de la gráfica que yo utilizo y mucha del imaginario con el que trabajo viene precisamente de ahí. Bueno, podríamos estar obviamente hablando un rato largo sobre eso. O sea, yo a veces, a ratos me inspiraba de las letras de bandas que me gustan. El héroe es súper importante, obviamente. El consumir arte en general es fundamental para el artista también. El visual siempre está en búsqueda de elementos que puedan nutrir tu visión, ¿verdad? Como el mundo y el imaginario. Entonces, la música ha sido súper importante para mí y poder tener la oportunidad de trabajar con bandas para hacer el artwork fue súper gratificante. He trabajado con bandas de Chile, he trabajado con chicos de Inglaterra, he trabajado con bandas de acá, de España, también. Y, bueno, con los chicos de Archery, obviamente también fue bacán porque, en definitiva, es una banda que yo también escucho. Entonces, dije, wow. Al final, se hacieron al circo, ¿verdad? Exacto, exacto. Y en mi forma, en algún punto, de poder también aportar al mundo del metal. Sí, lo que te inspiró, en cierto momento, a hacer lo que eres hoy y lo que seguirás haciendo, ¿no? Y me encantaría poder seguir trabajando con bandas, así que toda la gente que esté interesada en eso, yo estoy abierto a la posibilidad de poder trabajar. Desde Robinspey te apoyamos y lo que necesites, aquí estamos. Muchas gracias. Nos ha tatuado, así que ya mostraremos el tatuaje, porque está recién hecho y... Muchas gracias, David, por tu tiempo. Gracias a ti. Por esta sorpresa y te vamos a tener más cerca que Pelingo, porque vamos a estar aquí muchas veces. Y te deseamos mucha suerte en tu carrera. Muchas gracias. Y en todos los tus proyectos, que vayan bien. David, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Por venir aquí a España, a Barcelona, y por dedicarnos estas palabras para todos los lectores. Y esta sorpresa, que es exclusiva para Robinspey. Yo feliz. Desde aquí te apoyamos en todos tus proyectos y lo mejor. Muchas gracias, Robert. Gracias. 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 Gracias.